Esto, pero antes que nada, compañeros, me quiero dar gracias a Dios por desmantar tu pueblo. Hace un año, yo vine al evento del 1 de mayo, porque estaba en la recuperación de una cirugía muy delicada, muy delicadísima, y cuando a todos mis compañeros y compañeras me decían, ¿qué le pasa? Pues estaba yo, casi a poco de caer, así el uso de la palabra, porque era mi primer evento, después de casi un año de estar encamado. Y aquí es donde le agradezco en todo corazón a mi familia, porque cuando uno está mal, los que están cortitos en el momento que los refieres es tu familia. Y le quiero dar las gracias a mi esposa y el mandato, que nos acerdió durante un año, estuvimos encerrados, pero más que a mi esposa, a mi hija, mi hija que está estudiando medicina, y que se estuvo aquí encerrado conmigo, a Mera, le pidieron que se encerraran aquí por 30 días sin salir de la reclamada, para no contraerse. Bueno, que eran muy complicados, pero aquí estamos, por eso les agradezco a mis señores que el tiempo se basa para que yo les agradezca a Dios. Y les agradezco a ustedes, y más que nada también a mis compañeros líderes del Congreso del Trabajo, quienes pues me han hecho el favor de mantenerme en los gestores, gracias a todos, cada uno de ellos, al Museo, al Vicente, al Maestro, que a Carlos, a Carlos Sancurro, a la compañera Dolana, a la compañera Llega, al compañero Ben Martín, y al compañero Marcelino, Pública, al Poder Judicial, y a todos los compañeros que formamos parte del Congreso del Trabajo, que me han hecho el favor de mantener en el modo de la confianza, pero sí ha claro, mi verdad ha claro, de que los puestos pasajeros están manteniendo al modo democrático de ellos, para que nos relevan por lo que decidan mis compañeros. Muy agradecido por ellos, por los funcionarios que hoy nos visitan, por el alcalde, Alejandro Luis, gracias por el Carlos Rodríguez, a Victor Hugo, Victor Hugo es un gran amigo, todos los conocen, es presidente de la Junta de la Corrupción Política de la Comunicación del Estado, ha solicitado a José, gracias por estar con nosotros, a los sociados, y a cada uno de los mexicanos, que le han dado a la mesa, el Poder Judicial, el doctor Alonso Sanzores, que es ese que vivió conmigo, que no hubo un problema de salud, y nos decía, que cualquier un foro, compañero de ustedes, que se convierta, de los servicios del Sistema Social, él está haciendo la acción, para que los ayudinos, que se entiendan, como debe de ser, en el seguro. Bueno, después de esta introducción, vamos a dar, más gracias de eso, también, a todos los compañeros de la Corrupción, que me han mantenido, me han mantenido pacientes, para estar a la gente, en la organización, y no se van a repetir, así como los compañeros del Congreso, y el trabajo, y el programa, ahora sí, dentro de los 20 días, serán todos, los certificados, el doctor, y el inaugurador, de nuestras próximas, las emociones, en la droga, y las emociones, que ahí vamos a hacer, una gran fiesta, para todos ustedes, aprecian mucho, pero vengan, que no nos salen, para, la cochinita, compañeras, y compañeros, el día de hoy, se un día, muy especial, día internacional, de los trabajadores, que fue, se unir, lo que se unir, el 40 de la año, del año, el año, el año, el año, por el Congreso, el Congreso Socialista, de la Seguridad Internacional, como un gran, y en los manos, el desechatado, como formada, en la iniciativa, de los, de los trabajadores, por su parte, las organizaciones, laborales, de muchos países, reflejaron, este hecho, como un interacional, de la defensa, de sus derechos, y como una coronada, de lucha, en la que, se fijaban, sus demandas, entre las que, desgajaban, en el primer box, la reducción, de la formada, laboral, a 8 horas, la indemnización, la desaparición, del trabajo, en marrín, la reabilitación, del trabajo, en femenil, así como, condiciones dignas, y seguras, del trabajo, y el descanso, comunitario. En México, durante la administración, de la marcha, del gobierno mundial, unificó, a varias organizaciones, obreros. En 1913, sus apremiados, decidieron, como Morales, Póntica Pérez, el primero de mayo, como un interacional, de trabajo. Ese año, se celebró, el primer, el primer, lo griego, el primero de mayo, en el que, participaron, más de, de 600 mil, trabajadores, en el distrito federal. La lucha, sobre el derecho, la morada, fue lograr, a la incorporación, de los derechos sociales, en la primera, Constitución Política Social, del gobierno mundial, la Constitución Militana, de 1917. No obstante, hubieron, pasado 45 años, para que, en el gobierno, en el año, de 2002, se publicara, en el gobierno social, en la prevención, en el gobierno, en el que se incluyera, el concepto, del trabajo, lo mismo, hoy es este, de acuerdo, a la Organización Internacional, del Tribunal, abanada y apoyada, por esta, hoy, de sesión internacional. Aquel trabajo, que significa, que respeta, los principios, derechos, laborales, de 2002, de años, que otorga, una, de la construcción, un paro justo, y con esto, de la protección social, el griego social, y el griego artismo, en definitiva, el trabajo, que respeta, y la violencia humana, es trabajador. Por el contrario, a pesar de que es muy diversa, de formas, en materia, laboral, la realidad, es que los trabajadores, seguimos recibiendo, la falta de igualdad, en salarios, y prestaciones, situación completa, principalmente, a clases, mujeres, trabajadoras. La fuerza laboral, mexicana, es cuantiosa, e impulsa, diversos sectores, e industrias, como leemos, ejemplo, la plaza, de la participación, laboral, en el último, trimestre, del año, 2003, pues, de un 60.5%, lo que se traduce, más de 59 millones, de personas, con un salario, promedio, mensual, de 5.750, pesos mensuales, sin embargo, el 58%, de estos trabajadores, mexicanos, se encuentran, en existores, normales. La experiencia, que vida en la última partida, nos insinuó, en estas condiciones laborales, son, que el proceso se pone, de las familias, y el riesgo, de pobreza, extrema. En cuanto al salario mínimo, a pesar de que este año, le dispone a un riesgo, del 20% con respecto, al 2023, aún es un 27, para adquirir, los 100, de los 33 productos, de los negros, en la canasta base. Este año, el salario mínimo, mantiene, los restriculados, en 248, y 93 pesos diarios. Sin embargo, la canasta base, con un costo, de alrededor, de, o, de 15, y 528, y 44 pesos, por lo que se asistiría, los instalantes, a 1.74 salarios mínimos, para adquirir, la adección, en los productos, lo que quiere decir, que con lo que trabajamos, en la actualidad, a poco, nos da, para la banca, esta base. Hoy en día, el patrolao laboral, en México, enfrenta varios desafíos, de tres, y de acuerdo, por el reporte, publicado, por el Instituto Nacional de Estatística, y Geografía, Inés, el índice de inflación, ha dado un sacro, un desesperado, debido, a que el índice, nacional de precios, se acumuló, se aceleró, en un 4.63%, en la mañana, en la mañana, 15 de abril, de este año, con lo que respecta, el sistema de advenciones, para un mes, y de otro vino, la tarde de ayer, 30 de abril, fue publicado, en el viaje social, en la prevención, el decreto, por el que se crea, el cobro de advenciones, para el día de esta año, decreto, que a partir, de manera, perdón, de apartir, que esta fecha, es 22 de hoy, 1 de mayo, su propósito, es decidir, administrar, invertir, y entregar, los recursos, y les damos a contar, será constituido, por la Secretaría, de Acción y Derecho Público, como un fin de comiso, no considerar, el vital para el estatal, en el cual, el Banco de México, ocupará, como seduciario, en cuanto, a las administradoras, del fondo, por el perdido, o por eso, las instituciones, que realizan, instituciones, similares, de la naturaleza, público, así como, las administradoras, prestadoras, de servicios, liderar, algerino, del fondo, de las impuestas, del partido, se sacrifican, en el caprichado, en el caprichado, en el caprichado, a lo mismo, de que los trabajadores, cumplan, que se tenga años, sin necesidad, de los estornos, judiciales, al fondo, de las instituciones, para el bienestar, debemos notificar, de cada espacio, al instituto, del cargo de gestión, social, en el mismo día, en que sea realista, que esto, no será aplicable, a los expulsos, de los trabajadores, de cuentas, con una administración, laboral activa, a nivel instituto, aquí, cabe aclarar, compañeros, de sus ustedes, y sus queridos, pendientes, de esta, iniciativa, de la República, del director general, del Departamento de la República, y el ideólogo, que es, al presidente, de la República, fue una fanacia, del director general, del Departamento de la República, que quería, llegar, todos los fondos, de órganos, y los trabajadores, activos, ahí tenemos, que estar listos, para estar pendientes, de que más siguen, después, de este, decreto de ley. Además de eso, en caso, de que la, actúa, como el trabajador, cumple 70 años, sin que ese, o como denunciar, hubiese, elección, del decreto, de subido un punto, de la subcuente de defienda, el voto, que le dará, tránsito de un punto, al fondo, de pensiones, para el que está. Para el caso, de las, los trabajadores, del estado, el que lo dice, otras administradoras, así como las administradoras, de los administradores, de los principales, de un grado, transferir estos recursos, al momento, en que los trabajadores, cumplan, si en que 25 años, sin necesidad, de resuelto, de un punto inicial. O sea, el trabajador, que esté conforme, con la transferencia, de sus apores, de sus recursos, no va a poder tener, que se puede dejar, y dispararse, porque además, aquí, hay algo más, que no lo compenso, que se desimplinará, con estas, iniciativas de ley, que se aprobaron, que lo creen, a los trabajadores, en ese punto, en el estado, de los 25 años. Y ojalá, la mayoría de ustedes, ustedes, escucharon, es de corazón, porque el día de mañana, que van a ustedes, a buscar algún, que yo, sepan ustedes, en qué condiciones, van a presentarse, a media mano. Esto, recorre un sistema, de personas, que obligan, las garantías individuales, así como, los derechos humanos, y sociales, de las, y los, los trabajadores, de los canales. Permítame, un corazón, a partir del día de hoy, en la obra, de los ciudadanos, de las, los trabajadores, de los canales, será realizado, o trasferido, a los votos, que no tienen realidad, en sus mecanismos, que es manejo. Es decir, no están establecidos, en la red, de ingresos, a la administración, esto, y uno, de millones, y millones de pesos, automáticamente, con un problema de ellos, será transferido, a un fondo de personas, del cual, tampoco, se ha establecido. ¿Cómo es? Que las, los ciudadanos, vendrán directos, a dicho fondo. Dicho de otra manera, a partir de un edad, determinados, y por sentimientos, de clícitos, de los populares, los ahorros, personales de esto, serán recorridos, por la ANALSO. en el mes de la ANALSO. En el mes de la ANALSO, el mes de la ANALSO, en el mes de la ANALSO, dos, del abatraco, antes del artículo cero, del primer modo, de la ANALSO, es distribuida, por el tema, entre los personas, y los trabajadores, podrán acceder, a vivienda, el adentro, propiedad, de la ANALSO, de la ANALSO. En el mes de la ANALSO, el delito establecido, de contar con un trabajo, recente, y un deprobador, y el acceso, a una vivienda negra, también tiene la explicación, completa, pero en otro momento, lo explicaremos más amplio. Al mismo tiempo, esta iniciativa, como inscribida, al CONAVI, que un aparato, muy fundamental, perdiendo con ello, el sistema, que impartido, con el que ha funcionado, el CONAVI, es un déficit real, tomando en consideración, que es, dinero privado, el que ahorita ya tiene que ser, dinero público. En suma, este arreglo, es un número, desde el proceso, a nuestras conquistas laborales. Los trabajadores, aspirados, tenemos derecho, a un trabajo decente, y, no, señores, no puede ser, llamando, a un trabajo decente, aquel que excluye, el diálogo social, y el ritmo artístico, porque a mí no le preguntaron, al Consejo de Administración, por mí, si estaban de acuerdo, o no, con esa transparencia, de mi punto, quizás, ya no lo trataron. la vivienda seca, está llamada, ser de este articulador, un modelo de desarrollo, al que admiramos, trabajo decente, salario médico, salud y fortuna, pensión brusca, y que viene adicta, a que ser los cinco pilares, de un desarrollo del dictativo, para México. Compañeros, en Yucatán, por lo menos, el día de hoy, un partido, nos mandamos, a nuestros dirigentes, nacionales, y sindicatos, nacionales, al parlamento abierto, de cómo se implementan, acciones y violencia, en los intereses, de los trabajadores, tanto del Estado A, como del Estado E. Es así, 113, de nuestra Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos Mexicanos, al mismo tiempo, convocados, a una mesa de diálogo social, dentro de los estados, del gobierno, de personas, empleadoras, de los trabajadores, en los que se realicen acuerdos, consultas, en intercambio de información, sosten, asuntos de interés común, relacionados, a la política económica y social. Una mesa de diálogo, en donde desde la democracia, en donde desde la democracia, resumamos temas importantes de la sociedad, una mesa de diálogo, de los mujeres, todos los Estados Unidos, una o dos, en el mundo del trabajo, y no en posiciones, como se da, en la actualidad. Otras cosas malas, es un ambiente importante, para seguir impulsando, es seguir impulsando, de la gran sociedad, dejando impulsando, que sin unidades, de las trabajadoras, no es posible, concluir, una institucional, más justa, que el pueblo de la ciudad. seamos conscientes, que, mediante el poder, el pueblo, la red de tránsito, va a ser impulsando, de la democracia, que creas, mediante el reforzo mismo, que si crees, los derechos de la democracia, de decir, quién será la persona, que le llevará, a nuestra amada nación, durante los próximos, seis años. La lucha, por mejorar, las promociones laborales, de los comandores, sigue vigente. Y a mí, compañeros, estos del sector, de eso, nos ven a buscar organizar, porque a mí, no tenemos a ningún, representante, que esté, aspirando, a un puesto de producción, popular, para la Cámara, del Diputado. Ante eso, que ellos piden, que miden, el voto, que en el momento, digan, votar, un proceso cultural, que los gobiernos, y se caen, en el momento, no tengan la humanidad, los gobiernos, todos estos, como sí, todos estos, valores, que llaman los transformadores, los que generamos, la gente del país, los que hacemos, que esta nación, se mantenga, que el gobierno, que su economía, y no tenemos, la tierra que empiezan, en el Congreso de la Constitución, y allá, tenemos que representar, a los populares, que votan, en contra de los intereses, y votan, a los hermanos, y a los compañeros, en el gobierno, que hagan también, los ruidos, que abrimos ojos, para saber, a quién vamos a dirigir, para quemar, compromiso, y a la otra, que votaran, voten contra, en los intereses, y todos, el derecho, del otro lado, de la zona de México, de IJACA. Compañeros, la única forma, que nosotros tengamos ese poder, de organización, con las organizas, más, más vistas, lo tenemos los viviendas y pacientes, tenemos que cerrar vidas, tenemos que defenderlos como trabajadores, tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que defenderlo como que saben, que no nos estén dedicados en la obligada, históricamente hemos buscado los bienes dedicados como los jóvenes y ahora los controles de la responsabilidad social. Compañeros, en manos de los otros subjetivos y los otros parámetros de la República de México. Muchas gracias.